Cristo santo, porque Cristo está, vivo, vivo, porque Cristo está, vivo, 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 Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Y seguimos alabando al Señor en esta noche, una bulla matagalpa, más fuerte que no se oye, una bulla matagalpa. A ver esas palmas, seguimos alabando al Señor en esta noche, esas palmitas que se escuchen. Queremos, queremos escuchar esas palmas, queremos escuchar esas palmas, esas palmas. Arriba, arriba esa palma. Vamos a ver. Eso. Los varones, los varones, van a ver, 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 van a ver. Un grito de fúmilo a las mujeres. Ahí vamos, ahí vamos, hoy vamos a suave. Como nosotros somos 100% marianos, porque el coro de nosotros nace una inspiración de nuestra Madre Santísima, del canto María Música de Dios. Así nosotros tenemos una niña que nos va a cantar un canto muy bonito a nuestra Madre Santísima. Y el canto dice, así, esa palma. A ver, esa palma es mejor, compañero. Esa palma. Y eso. Y esa. Mueva. Y eso. ¡Eh! 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 Y no, ese. ¡Eh! 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 ¡Eh Ganaré la batalla, ganarás la batalla, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla. Y eso, que pide, Cristo, de su nombre, gloria, y con marina, y con victoria, y con música de Dios, y con victoria. Y esa panita, para nuestra madre, es el de Maravilla María. Y eso. Y con la madrecita, que me da la noche y día, cuando me gusta tu hijo, ella me da la noche y día. Y con la madrecita, que me da la noche y día, cuando soy tu hijo, ella me da la noche y día. Y como se llama? María, 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 María. Y ya estaré en la batalla, ganarás la batalla. La batalla, la batalla, la batalla, la batalla La batalla, la batalla, la batalla La batalla, la batalla La batalla, la batalla, la batalla Y esa palma, a ver esa palma que se escuche ¡Hey! 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 ¡Uno! Y eso Y esa es la palma ¡Un grito de julio! Y esa es la palma ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Oh! Y así es que con eso nos vamos decidiendo Y para nosotros Es un privilegio Para estar con ustedes, con los tiempos Este nos empieza con el Señor Le damos gracias A todos poderosos por permitirnos Deleitarnos con estas señales de salvación Que bien, que los bendiga ¡Apáralos! ¡Un grito de julio! ¡Apáralos! ¡Nos despedimos a ver quién es! ¡Un grito de julio! ¡Hasta la próxima! ¡La familia católica! No, todavía no se... ¡Hasta la próxima!